... Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva retransmisión. Estamos en San Fernando, provincia de Cádiz, el Estadio Bahía Sur, que acoge desde el sábado por la mañana este campeonato de España Master. Vamos a comenzar enseguida, concretamente a las 9, dentro de 7 minutos, con el martillo pesado de distintas categorías, tanto en masculino como en femenino, así como las pruebas de 800. Igualmente a las 9 comenzará la jabalina, en las categorías 70, 75, 60, 65 de chicos. Así estaremos hasta el filo del mediodía, en el que daremos por concluido este campeonato de España de categoría Master. El día es un poco más fresco que en las jornadas anteriores, pero en definitiva, cielo claro, Bahía de Cádiz, azul, claridad absoluta, el sol radiante. Ya debemos subir por los edificios colindantes con esta coqueta y funcional instalación del Estadio de Bahía Sur. En definitiva, yo creo que va a ser una mañana excelente para los atletas. Ayer tuvimos una tarde, sobre todo, de viento prácticamente nulo. Podrán ver los resultados en la página de la Real Federación Española de Atletismo. Verán cómo hay muy poco viento. 0-1, 0-0, a favor o en contra, dependiendo, a favor lo tenían los saltadores, en contra los velocistas. En definitiva, yo creo que hace una buena temperatura para disfrutar de esta última jornada, de este atípico, como todo en esta temporada, atípico campeonato. Debido a todo lo que estamos pasando con el COVID y demás, las medidas son extraordinarias. El personal está cumpliendo todo el protocolo 100%, no tenemos ningún tipo de problema. Y, por encima de todo, está primando la responsabilidad de atletas, entrenadores, jueces, en definitiva, todas las personas que estamos en este, insisto, funcional estadio Bahía Sur de San Fernando. Lo dicho, señoras y señores, buenos días. Vamos a comenzar enseguida. Ahí pueden ver, han podido ver parte del horario. Ahí tenemos las últimas pruebas, a las 14 horas. Así que, hasta entonces, estaremos intentando llevarles todo lo que acontezca en esta quinta y definitiva jornada del Campeonato de España Máster. Bueno, pues, señoras y señores, ya tenemos en la línea de salida, ahí pueden ver el 800 en la calle 4, Mariano Serna, Martínez y José Mocholi. Este primer 800. En la calle 4, Mariano Serna, como lo he dicho, José Mocholi Fernández, en la categoría M70, en la categoría 75. Gruz Bellisca del Hinchón, del Frag Cross, Diego Slava Durán, del Gallia de Carmona, y el atleta del grupo en pre-complona, José Moreno Velasco. M85, Isidre Ferrer Cantal, del Club La Iletania. Categoría, muy bien, Isidre, tres medallas que se va a llevar para casa, buen seguro. Categoría F60, chicas. Derroqué a Sevilla-Santa María por la calle 3, del Hinaje FDR. En la calle 4, Isabel Gonzel Moriana, del Chiclana. Y en la calle 5, Margarita Heránzela, de Timo Alcorcón. Y en F70, María Josefa Sánchez Quintana, del Peña Traigan Tequera. Esa es la composición de esta carrera de 800. ¡Vamos! ¡Vamos! Están preparando Matías Festa, ¿vale? Para presentarla. ¡Vamos! Bueno, pues ya ha comenzado esta prueba de 800 en varias categorías, tanto masculina como femenina. ¡Vamos! Tienes, 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 Tienes. ¡Vamos! Gracias. 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 Tanto en chicos como en chicas. Nos vemos ya entrando en la recta del Bahía Sol. La letra que se va a programar. Vencedor de la carrera y evidentemente de su categoría. Los A706. Mariano Serna del Puente Romanillos. Categoría en el 70. El segundo. José Mocholi Fernández. Vemos la llegada de Dorotea Sevilla. Vencedora en la categoría F60. Vemos a Diego Slava entrando al atleta de Carmona. Isabel González Moriana del Chiclana. Cierra la prueba Margarita Arance. También ha estado en F70. María Josefa Sánchez Quintana. Que acaba de llegar la atleta del Peña Trail. Ahí vemos la dorsal 205. Primer plano. Con un club de fan que tiene por aquí cerquita. Isabel González Moriana Parra. Una atleta que viene desde Chiclana. muy cerquita. Enhorabuena, Isabel. Enhorabuena, Isabel. Ferrer Cantal. Grande Isidre. De Clura y Etania. Participado en tres pruebas. Enhorabuena. Y además corriendo con reloj. No sé si habéis dado cuenta del detalle. Un amante de sus propias estadísticas. De sus propias marcas. Como deben ser los buenos atletas. Está el primer plano de Isidre. Qué grande. Ahí pueden ver el resultado del 800 metros. 2'46'78 para Mariano Serna. 2'50'50 para José Mocholi. M70 de 800 en 75. José Moreno Velasco. El vencedor. 2'58'78. Diego Islava Durán. 3'29'21. Segundo clasificado. En 85. Isidre Ferrer. 4'31'57. En F60. Dorotea Sevilla. 3'06'39. Primera. Segunda con 3'28'16. Isabel Doncel Moriano. La Chiclanera y Margarita Orance. 3'37'81. Pero nos vamos a la siguiente carrera. Una nueva entrega. Es el turno para la categoría M85. Nos llega desde Barcelona. Club La Vietania. Isidre Ferrer. Muy bien Don Isidre Ferrer. Cantal de La Vietania. Enhorabuena. Bueno, pues nos vamos enseguida con la siguiente carrera. Tenemos en la calle 3' San Francisco Pantaleón. Tomás Palleja Echevarrieta. Les abro de la categoría M60 al 800. En la calle 4, Tomás Palleja. En la calle 5, Carlos. Gracias.